Peugeot da un paso adelante con el 408, una berlina con aires de SUV que seguro no va a pasar desapercibido. El Skoda en Jacques Coupé y V os va a sorprender por su frontal que incluye hasta 131 leds. Y nos vamos de carreras con el campeón de Europa de camiones. El Skoda en Jacques Coupé y V os va a sorprender por su frontal que incluye hasta 131 leds.